Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of 5 Guardians Vamos a jugar un poquito al multijugador, en este caso en vez de seleccionar zona de guerra Vamos al modo arena, donde tenemos estos 5 modos de juego Arena por equipos, asesino, fuga, todos contra dos y SWAT Este fin de semana estaba el de Team Snipers, que lo han quitado evidentemente porque los van poniendo según les da la gana básicamente Y como estáis pudiendo comprobar, en cada uno de los modos de juego tenemos una clasificación individual para cada uno de los modos de juego Así, en el modo de juego en el que juegues, valga la redundancia y la repetición de modos de juego Te meterá con gente de tu mismo nivel o por lo menos similar En esta ocasión me apetece jugar SWAT, un pedazo de modo clasiquísimo ¿En qué consiste SWAT? Solo puedes eliminar con disparos a la cabeza De hecho el disparo a la cabeza suele ser automático También puedes eliminar con cuerpo a cuerpo, evidentemente Pero lo suyo es que para eliminar al contrincante sea en la cabeza Por lo menos la partida que jugué en SWAT, que fue ayer por mi cuenta No estaba el DMR, fíjate, iba todo el mundo con pistolas Cuando normalmente siempre, bueno, normalmente era con el DMR, ¿no? Pero parece ser que en este juego, a no ser que ahora en esta partida, o según qué mapa, lo vayan cambiando Todo el mundo aparece con pistola y juegas con pistola, tal cual Así que es un modo de juego para dar mochazos a tu triple Vamos a ver qué tal se da Como siempre, como estáis pudiendo comprobar, tu clasificación partida es para la clasificación 9 restantes Voy a ponerle un aumento, puedo, 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 aumento de experiencia, le voy a poner ahí Que por cierto, esto os lo tengo que explicar Que son las cartas que podemos conseguir con los requisition points, con los puntos de suministro estos Para poder conseguir cartas, pues al más puro estilo de los suministros de Black Ops 3 O las más Warper y demás Estamos en SWAT Empire, pero ya os digo, se puede comprar con dinero del juego, ¿vale? Puedes comprarlo con dinero real, pero, ¿pa qué? Sinceramente Vamos a ver, concentración, mira, ahora todo el mundo estamos con el rifle este Vale, pues venga, vamos para allá Parece ser que según la partida, te mete con un arma o con el otro O con la otra, perdón, o con el otro, ¿eh? Dispara con la cabeza Mata automáticamente, ¿eh? A la cabeza, o sea que hay que jugar con eso Este modo de juego es buenísimo, tío Yo creo que ahí, es que ya todo el mundo, es que, es que en todos los calos ya la gente dice Oye, ¿dónde está SWAT, sabes? Ya te lo meten como un modo ya estándar, porque es que Mola un cacho, tío Voy a concentrarme, chicos, ¿eh? Mmm, maldita sea, sé que estaba por detrás, pero no podía hacer nada Voy a concentrarme porque si me pongo a hablar, me pongo muy nervioso Cuando fallo ¡Oh, oh, oh! ¡A los top troopers, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Salta ¡Ojito! ¡Que lo tienes ahí, muchacho! ¡Que lo tienes ahí! ¡Ojito, eh! Puede que suba por ahí Míralo, míralo ¡Ole, chaval! ¡Di que sí! ¿Qué te ha pasado? Has perdido un poquito la cabeza ¡Ah, maldita sea! Podría haberlo hecho A los... Aquí, de repente Gracias Como veis, municiel ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya salto, chaval! Toma comando ¡A los halo, tú! ¡A los halo! ¡A los halo! Maldita sea Estaba en medio No podía hacer nada Hay que intentar Rebuscar un poquito los Jugar un poquito Por los recovecos Y si te ven por la espalda Pues evidentemente Poco vas a hacer Estás aquí Madre mía No sé por dónde ¡Ay, maldita sea, tío! Por lo menos Hemos eliminado ya uno Y hemos dejado Esa racha De eliminaciones Tío, nos están flanqueando Por ambos lados ¿Qué podíamos hacer ahí? ¡Buah, chaval! Venga, va Va, va, va ¡Va! Bien 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 Vale, vino por el otro lado No pude hacer nada Pero lo hice bien Lo hice bien Lo hice bien ¡Vamos, Tic! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma ya! Me eliminaste Pero te conseguí eliminar Ojito, ¿eh? La gente suele jugar Por alrededor del mapa Normalmente Porque meterte en medio Como veis no hay mapa ¿Sabéis? Vale, voy a jugar por aquí Pero ojito Porque pueden venir por aquí también Es recomendable Bajo mi punto de vista Jugar desde altura Vale, te he visto Ahí estás Venga, muchachos ¡Vamos! Venga ¡Ah! Ahí estaba por la espalda Es que cuando te vienen por la espalda Ese ahí, mira ¿What? ¡Los enemigos cargan! ¡Miro a la gana! Venga, equipo ¡Vamos! ¿Quién te ha eliminado? Venga, va Va, va, va ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Míralo, eh! ¡Qué bastardo, tío! Bien Venga Venga Sube 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 Venga El otro El otro ¡Maldita sea, tío! ¿Derrota? ¿What? ¿Qué dices? ¡Derrota! ¿Por qué poquito, tío? ¡No! ¡Maldita sea! Pero sí está chulísimo, tío ¡Guau, guau, guau! Venga, venga, va Calentamiento, calentamiento No pasa absolutamente Intermedio de la partida 30 segundos, vale Vamos a ir al centro Spartan Y mientras cambia de partida Porque me gustaría por lo menos jugar otra Esto es lo de los packs, ¿vale? Cuando tú subes de nivel y demás Pues te suelen dar packs de promoción O packs de subida de nivel y demás Los de bronce te dan basura Simplemente armas que puedes utilizar de un solo uso En el modo zona de guerra, ¿vale? Casi todo es para zona de guerra Excepto la experiencia y demás Luego, pues Puedes conseguir con 3 euros los de oro Este vale 25 euros Que es el único de pago real Los de plata Y el de bronce Yo siempre me espero a comprar el de oro Que son 10.000 puntos de esos de requisición Como estáis viendo Así que tengo 4.000 ahora mismo Y así es como conseguimos los cascos Las poses Los asesinatos Absolutamente todo, ¿vale? Así que nada ¡Vamos para allá! Si damos a resultados de la matanza ¿Veis dónde pone progreso? Esa barriga de azul Esa es la experiencia que tú subes de nivel Ahora los calos Te muestran mejor Cómo es tu nivel personal de jugador De perfil Luego tenemos, como comento Los perfiles de... O sea, los aumentos de nivel De cada modo de juego Por así decirlo Lo que viene siendo la clasificación Vamos para allá No sé si SWAT se juega siempre en el mismo mapa Creo que siempre se juega en Empire Por lo menos las dos partidas que he jugado Porque esta es la segunda que yo he jugado Como habéis podido comprobar Se juega en este mapa No cambia, creo ¿Lo creo que lo cambia? Efectivamente Vale, pues bueno Lo han decidido hacer así Me imagino que luego lo irán cambiando Lo irán cambiando con el tiempo O... Vete a saber Vete a saber ¿Será con el mismo rifle? Sí, efectivamente Bueno, pues vamos para allá Me encanta ese camuflaje a lo Titanfall 2 Vamos para allá Suena aparecer por aquí Vale Hay ganado el liderazgo Pero hay que tener muchísimo cuidado Voy a jugar un poquito Con más cuidado, básicamente Aunque a veces no se puede Te vienen por detrás Y ya está Venga Maldita sea Sabía que iba por la escalera Voy a ir por aquí Uy, que susto me has dado, tío Oh, maldita sea Me estaba viendo Venga Concentración Zik ¡Vamos! ¿Dónde está la gente? Vamos ¡Toma, chaval! ¡Di que sí, tío! Vamos Cuidado, eh Porque esta zona Ahí hay uno Ahí hay uno A medio camino de la victoria Vamos, vamos Concentración Ahí, ahí, ahí Aquí hay uno ¿Otro? ¡Ay, va! Me eliminó ¿Quién me eliminó? Vale, estamos en la misma zona Ven con cuidado Fuera 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el aire, muchacho? Ojo 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 Me da a mí que están por la izquierda Tío Cuidado, eh Bien, ganamos Bien, ganamos Esta sí que la ganamos ¡Qué partidaza, chaval! ¡Cómo ha molado! ¡Cómo ha molado, chicos! Este juego es una... Es una pasada, chavales Estoy disparando a la cabeza Mola muchísimo Y ahora con la nueva agilidad que ha ganado esta quinta entrega Es que es increíblemente mejor Como veis, me he podido poner un aumento pulsando la A Y eso ha hecho que consiga más experiencia Como estáis viendo ¡Pum! Ahí tiene unas flexitas para arriba 606 puntos de suministro también he conseguido Así que... Nada, me gusta muchísimo Luego tenemos también las condecoraciones, ¿vale? Un ratio... ¡Buah! Genial, chavales Que ha salido increíble, chicos Espero que os haya gustado Si ha sido, por favor No olvidéis entrar al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal secundario Hasta la próxima, chicos ¡Ciao!